...profesional colombiano, donde quieras y cuando quieras, señoras y señores, el camino triunfal, al verde césped del estadio Nemesio Camacho, el Campín, saltan al terreno de juego, las protagonistas de Independiente, Santa Fe, las leonas, con la ilusión de ser, de ser... Así que, mano arriba, pulgar arriba, y ahora sí, es momento del fútbol femenino en WinSports. WinSports más. Tendiendo la dinámica de jugar en el Campín, y a esta hora, que no es nada sencillo, tendrá que dosificar cargas el equipo rival, que por ahora es quien presiona. Cristina Mota, enviaba bien el centro, oportunidad con Carla Biancha, frente a frente la tuvo la jugadora número 20 de Independiente, Cardoso, muy atenta a la portera del equipo de Alianza, y se salvó el equipo visitante. Pero hubo control de Biancha, y se le va la pelota, y obviamente le quedan las manos a la portera Cardoso, una pelota fácil, por demás, le pierde una posibilidad importante. Se complicaba Caicedo, buena pelota por parte de Independiente, Santa Fe, para desequilibrar sobre la banda derecha, intentando el buen centro en media altura, Carla Torres al mal control, el remate, y la atajada de Cardoso, al tiro de esquina. Tocó la puerta, Carla Biancha, y respondió Lisa Carina, para Independiente, Santa Fe. Bueno, la media distancia siempre termina siendo un buen bajo la manga, más uno teniendo una jugadora de tal potencia, bueno, ni tan media, ya estaba dentro del área, pero fue un remate importante, que justamente no le permite a la golea a Cardoso. Lo que indica Aroca, ven conmigo, vamos a jugar con Cintia Sarabia, para la buena conexión tejiendo en campo rival, y nos vamos con Lisset, Aroca que le pega, se atrevió la lateral izquierda, Lisset Aroca, justamente como ella lo indica. Era la comba por dentro, y el balón se fue por fuera en 18 minutos de la primera parte, es la fecha 11 de la Liga Betplay Femenina. Frente al balón, una sola jugadora en barrera, que es Carla Biancha, para el equipo Cardenal. Pierna izquierda para enviar el buen centro, oportunidad para el equipo visitante en 20 minutos de este primer tiempo. Vendrá el buen centro de Adriana, Liss Cano, el balón que toma altura, el buen centro, nadie para cabecear, se acercó Mirna Olaya. Y también María Biafara, finalmente la número 13. Juego al aire, una forma distinta de ver, sentir y escuchar un partido por fecha, el fútbol en otra dimensión. Se acercó María Biafara, de Caicedo, y también Mirna que retrocede para dar una mano sobre la defensa. El balón de Aroca, filtran con Michelle Valdayo al balón dividido, hay falta, fuerte entrada, sobre la jugadora número 5 de Independiente Santa Fe. Y fue de Natalia Ruiz, que ya está percibida, frente a la jugadora de Independiente Santa Fe. Sanciona la falta Mariana Quintero, el diálogo de Cintia Sarabia, y hay tiro. Al equipo Cardenal y esta es la acción. A destiempo llegó allí Natalia Ruiz. Sí, de verdad, poco se puede reprochar de la decisión, muy oportuna por demás. Primera parte, y el balón es de Carla Biancha, frente a la pelota, tan solo una jugadora en barrera por parte del equipo de Alianza Jumbo FC. Carla Biancha, el remate al pórtico, el balón que se abre en su trayectoria final. En nada, quedó esta buena oportunidad para el equipo Cardenal. ¿Cuánto más estamos jugando? Y adelante con su votación. Catalina Gabriela. Es inseparable del balón Carla Biancha para enviar el buen centro sobre la media altura, despejando todo peligro alianza y el remate muy desviado. Se pierde la buena posibilidad Lisset Aroca, la número 14. Para el equipo de Independiente Santa Fe, y esto se acabó en la primera parte. Señoras y señores, la suerte está echada en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en igualdad cero para Independiente Santa Fe, cero para Alianza Jumbo FC. En el Estadio Nemesio Camacho El Campín, bendición y listos. Todo de la mano de Gustavo Barça. Green Sports Más. Y los jueces ya rueda la pelota en estos segundos, 45 minutos en el periodo complementario. La bienvenida para todos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y nuestra felicidad que es redonda y que suena a grito de gol. Vamos a seguirle dando camino a la fecha 11, a las emociones del fútbol profesional femenino. Y esto arrancó rapidito y con color. El equipo local es la primera para el Cardenal, la segunda en el partido. Uy, fuerte entrada. Y déjeme decir lo que suena. Fuerte entrada. Y la sacó barata aquí la jugadora número 32. Adelante, Catalina. Sí, señor. Primera tarjeta amarilla para el cuadro local. En este caso, la número 32, Cintia Sarabia. Esto con posesión de Karen Hernández para tocar sobre la izquierda. Con Silva se conectan las jugadoras que ingresaron para el periodo complementario. Enviando el centro, buscaban a Carla. Y Lisa Cardoso responde cuando toca su puerta. Todo bien el balón, la guardameta del equipo de Alianza Jumbo FC al centro de Mariana Silva. Y aparecía Carla Torres, siempre picado, para dar la autorización a Carla Biancha. Oportunidad para Independiente Santa Fe. A través de la media distancia, dos jugadoras en barrera para Alianza. Carla Biancha, el remate y la tajada de Cardoso. Lisa Cardoso controla la pelota para el equipo de Alianza. Alianza se acercó Independiente Santa Fe a través de la media distancia. El remate de Biancha que alcanza a hacer, o la alcanza a tocar. Creo que es Mariana, no. Carvajal. Sí. Que ayuda también Melisa y envía la pelota a Cintia. El centro que no fue bueno, balón dividido, área grande, Carla. Y en el fondo, Villáfara que rechazó la pelota de Lisette. Aroca al buen centro, el cabezazo desviado. No lo aprovecha Independiente Santa Fe este buen momento. En 62 minutos tiempo de juego, se acercó de nuevo Carla Torres. Hay un principio que está obviando Independiente Santa Fe y que es básico para jugar fútbol. Que es levantar la cabeza y mirar cuál de las compañeras está mejor posicionada. Mira aquí Aroca, no le quitó en ningún instante los ojos a la pelota. En la anterior, Torres, lo mismo. No se dio cuenta que no había ninguna jugadora de Santa Fe llegando a buscar, porque no, el juego aéreo. Y lo mismo le está pasando Alianza, o al menos en esta jugada, en materia defensiva. ¿Por qué? Logra robar la pelota, la zaguera del conjunto visitante y la rebota. De Santa Fe, rechazaba María Carvajal. A Tabo, háblenle de fútbol y de música. De Vallenato. Aroca entregando Carla Biancha. Además canta. Entregando el centro, Lisset Aroca. Al centro, Torres, Carla. La tuvo frente a frente, Carla Torres. La delantera frente a Liza Cardoso. ¿Cuántas, Carla, vas a tener hoy? Para Independiente, Santa Fe, esta fue clara para Las Leonas. Y a un 0 por 0, parcial Natalia. El partido se ha volcado más por el sector derecho, donde está Lisset Aroca, que es quien más lo ha intentado. Acá vemos un centro, sin marca la jugadora Torres. Pero... Proceder sin límites. En WinSports Online, tu mejor opción para disfrutar del fútbol profesional. ¡Carla! ¡Pigüe en el palo! El remate de Carla Biancha, Mariana Silva, frente a Liza Cardoso. Tocaba la alianza. Se salvó el equipo visitante. Bueno, una nueva intención, justamente, de Independiente Santa Fe, que asumió el rol protagónico. ¡Uf! Un remate muy interesante. Ahora, la vueltica extraña, poco usual, justamente. Aquí la vamos a ver mejor. Un poco incómoda. Pero le llegaba la marca y al final, bueno... Es una tajada de Cardoso. ¡Claro! Y el palo que le da cumplicidad. Es que eso es lo que le falta a Independiente Santa Fe. Ha intentado pasar esa línea defensiva compacta que tiene la alianza Jumbo. Pero no intentan estos remates. Bueno, no podemos decir media distancia, porque ya estaba entrando en el área. Pero estos son los remates que Independiente Santa Fe necesita, porque tiene el bloque bajo. Muy bien. Vamos a tener un gol. Erazo. María que envía al centro, al área. ¡Grande! ¡Qué golazo! Voy con puestos. ¡Gol! ¡Llegó el gol para Independiente Santa Fe! ¡Festéjalo, hincha cardenal! ¡Aparecen las leonas! ¡Carla Torres! ¡81 minutos, tiempo de juego! ¡Gran cabezazo, vencen a Aliza Cardoso! ¡Era la única forma de romper la resistencia! ¡Carla Torres marca la diferencia! ¡Y cae en cara la moneda a favor del local! ¡Y cuando la intención es clara! ¡No hay manera de que no suceda! ¡Independiente Santa Fe tiene uno! ¡Alianza Jumbo FC Cero! ¡Y de una vez la figura en el partido! ¡Carla Torres en este partido cerrado! Jessica Velázquez que acomoda a sus compañeras sobre la defensa. ¡Va Alianza! El centro del balón que se abre. En el cabezazo de Villáfara, Moreno, Mabel, pedían una mano sobre el área grande. ¡Nada! Dice Mariana Quintero, intentaban la conexión con Carla Biancha, sacando Silva a esa pelota. Rechazó el balón independiente. El equipo de Alianza Jumbo FC y aquí está la acción anterior. A ver qué reclamaban las jugadoras del equipo visitante. Una mano. Mano extendida de Villamayor. A ver, mira. El cabezazo, mano derecha. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, si no pitaron ayer la defensa y justicia frente al Medellín. Y esto era claro mano penal. Tienen la mano abierta. Al balón dividido a la disputa de ese esférico. Erazo filtraba. Biancha que recibe un golpe. Carla que recibe la falta de Caicedo. Y si es amarilla, se va. ¡Atención que hay noticia, Gabriela, para el equipo visitante! ¡Atención que hay noticia, Gabriela, para el equipo de Alianza Jumbo FC! Sí, claro, sí. Se muestran el número y le dicen... Le dice, Melissa, ¿en qué momento le sacó la amarilla? Aquí yo la tengo. Doyle amarilla, da para expulsión. Número 20. Y aquí está la falta sobre Carla. Sí, cortaba un avance y también la taló abajo allí. La pisó. Clara, amarilla. Sí. Sí, 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 sí. Las leonas entregando la Carla. Biancha. Y esto se acabó. Señoras y señores, es una historia que llegó a su fin. La suerte está echada. Victoria para Independiente Santa Fe 1 por 0 frente a Alianza Jumbo FC.